Bueno, pero Yasenia, aquí estamos listos para conversar acerca de temas migratorios. ¿Qué información tienes? No sé si hay alguna nueva noticia desde el punto de vista de actualidad, por supuesto, migratoria, que podamos tocar antes de darle cambio a la gente. La primera noticia que tengo el día de hoy es felicitarte por el Día de Acción de Gracias. Exacto. Darte las gracias, exactamente. Tienes todos los días y sentarte allí como un buen ciudadano, informar a la gente y sobre todo información veraz, que es tan importante en estos momentos y tan escasa, además, ¿no? Porque la gente se vuelca más hacia el amarillismo, hacia lo que más vende, hacia lo que más es tan especial, pero no necesariamente a lo que necesita la comunidad. Entonces, yo de todo corazón te doy las gracias, Sergio, por hacerlo. Y también le doy gracias definitivamente a la gente que se conecta, ¿no? Que son los que mantienen vivos estos canales de difusión y que comparten información y que aportan también tratando de compartir un poco lo que tú entregas aquí cada día. Y nada, lo que quería principalmente era darte las gracias. Y por supuesto, yo agradecerte a ti porque además sé que hoy normalmente es un día de descanso, pero te agradezco también el estar aquí y sobre todo ayudar a tantas personas que lo necesitan, Yesenia, que requieren información veraz también porque este tema se presta mucho para que cualquiera diga lo que sea y la gente cree que es real o no. Y por eso siempre es bueno orientar a las personas. Gracias por eso y gracias por estar con nosotros. Hoy es definitivamente desde mi casa porque definitivamente es un día de, no necesariamente de descanso, pero sí es un día como para uno tomárselo un poco más desconectado y conectarse con lo que realmente se puede conectar, que es esta mañana cuando me desperté. Lo primero que dije fue, gracias Dios mío que estoy vivo y tengo mucho saludo. Ya lo dejo, es solo. A ver, entrando un poquito en lo que me preguntabas al inicio, Sergio, bueno, el gobierno de Estados Unidos está entrenando oficiales federales para llevarlos hacia Panamá, para poder bajar la cantidad de personas que están estancadas en Panamá actualmente con el tema del CBP-1, que no pueden pasar para México, pero tampoco pueden devolverse a su país de origen. Y entonces esto es interesantísimo porque me parece que es una manera de Estados Unidos trasladarse a Panamá, entrevistar a las personas allá, ver realmente quiénes son las personas que tienen grounds suficientes o razones suficientes para poder venir a Estados Unidos ya con ese primer filtro pasado. Eso salió esta semana, no se han trasladado, fue un anuncio que hizo el presidente de la República, estamos esperando para ver cuándo va a ocurrir el traslado, pero me parece interesantísimo porque me parece que va a bajar mucho la crisis tan grande que hay en el Dariel, la crisis tan grande que está sufriendo Panamá también por toda esta inmigración masiva sirviendo de puente para llegar a Estados Unidos. Eso me ha parecido de las cosas más interesantes que ha ocurrido desde el punto de vista migratorio esta semana, ¿no? Por cierto que, claro, hay que destacar que el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a instalar oficinas en Colombia y en Guatemala, ahora, ¿implicaría esto? No sé, te consulto, ¿una oficina también en Panamá o es algo momentáneo? Algo momentáneo, es como algo para ir a apagar un poco el fuego que está alto, ¿ok? Porque hay muchas personas estancadas en Panamá tratando, entonces no le termina de salir el CDP igual o el tema de migración segura, etcétera, etcétera, y están en un limbo, porque tal vez las personas que están en Panamá, perdón, en Colombia o están en Guatemala, probablemente están en su país o tienen cierto tiempo en ese país y tienen acomodo, pero cuando alguien pasa por el Dariel o alguien llega a Panamá probablemente están en una situación de que están en la calle, literalmente, pidiendo ayuda monetaria o lo que sea, o humanitaria, para poder... Entonces, todavía no hay fechas, les prometo, y te prometo informarte si me entero de algo, yo sé que tú estás mucho más informado que yo definitivamente. Pero igual, igual, esto no lo sabía, fíjate tú, esta información yo no la conocía, pero igual es bueno siempre conocer un poco más acerca de ello. Y también, Yesenia, porque ahora, justamente para evitar el paso por el Dariel, hay unas nuevas rutas migratorias que ha generado, además, un gran número de desaparecidos, porque, bueno, se prestan las personas, lamentablemente, se dejan llevar, y bueno, muchas veces son víctimas de trata de personas, incluso la más reciente embarcación, aunque ya hay otras, que salió el 21 de octubre, todavía, pues, no se sabe nada de las 40 personas que iban allí a bordo, que salieron de la isla de San Andrés, porque es la nueva ruta migratoria, que van directo a San Andrés, y de San Andrés llegan a Centroamérica o a México. Yo les hago un llamado interesante, o sea, de verdad, la reflexión a las personas que se conectan, a las personas que tienen familiares o personas cercanas, que están planificando este invento migratorio, porque para mí es un invento migratorio, siéntense, lo primero es su vida. Lo primero no es Estados Unidos, ni el permiso de trabajo, ni hacer deliveries en Uber, ni nada de eso, señores, es tu vida. Si tú no logras llegar aquí sano y salvo, tú no vas a poder hacer nada de eso que estás haciendo o tratando de hacer el plan para el futuro. Entonces, lo primero que tienes que hacer, salva tu vida, haz lo más conservador y seguro que tú puedas. Yo entiendo que hay situaciones humanitarias importantes, que hay cuestiones que son de vida o muerte importantes, pero nada es más importante. Si ya llegaste a algún país donde estás de alguna manera seguro, bueno, trata de asentar un poco, esperar calma, mirar, evaluar cuáles son las opciones. Ah, bueno, esta es una alternativa, pero eso es muy bueno para ser verdad, es tal cual. O sea, eso de que me monto en una lancha y llego, justamente mi hermana me comentó hace tres o cuatro días, me pasó un mensaje de voz de una persona en Venezuela, desesperado porque tenía un sobrino, que la familia le dijo que no lo hiciera, determinó hacerlo. Cuando se fue a México, no sé, no me preguntes detalles porque no sé cómo se fue a México. Cuando el muchacho llega a México, los coyotes lo habían vendido a una banda criminal en México y estaba secuestrado completamente. Su familia tuvieron que vender bienes para poder respetar a este muchacho. Ahora el muchacho está preso en Estados Unidos, por la frontera, se entregó en la frontera, está preso y está buscando a quien lo saque. Y yo le dije, mira, esa no es mi especialidad, siempre he dicho zapatero a sus zapatos, pero esas son las consecuencias de las cosas irresponsablemente. ¿Por qué digo responsable? Porque él no solamente arrastró a su persona, él arrastró a toda su familia, a todas las personas que tuvieron que vender sus propiedades, la mamá sin dormir, la familia sin dormir, por esto. Entonces ese es mi llamado, honestamente, y creo que tú estás absolutamente de acuerdo conmigo. Vamos a tratar de hacer las cosas con más conciencia, definitivamente. Quería comentar también que entre las noticias más recientes, esta semana ya el gobernador de Texas firmó la ley y va a entrar en vigencia en febrero. No tengo en mi mente en este preciso instante la fecha exactamente de febrero en la que va a entrar en vigencia. Muchas personas me han escrito, como seis, siete personas, no sé, que si eso es inconstitucional, que si eso lo va a evitar. Yo no puedo predecirlo. Creo que si pudiéramos predecirlo sería fantástico, pero no puedo saber qué va a pasar. No sé saber si la van a quitar o no. Por ahora, de aquí a febrero, probablemente esa ley va a tener sus retos constitucionales y de organizaciones y todo esto. Mi consejo es las personas que están en Texas, que están indocumentadas, busquen alternativas, vayan a organizaciones humanitarias, migratorias, para ver qué pueden hacer, cómo lo pueden hacer, asesórense bien con personas que realmente ustedes sientan que conocen el tema. Por ejemplo, el tema de asilos políticos es un tema muy amplio, pero a la vez muy delicado. Y las personas lo ponen en manos de gente que le dice, deja que eso yo lo hice, yo soy vecino tuyo, yo nunca he preparado eso, pero yo lo hice, dame que yo te lleno la planilla y la mando deliberadamente para inmigración. Ayer justamente hablaba yo, Sergio, con una persona que pagó la consulta conmigo porque clasificaba perfectamente para una visa de B2 por interés nacional, un tremendo currículo, la persona es hondureña. Y la persona por un asilo mal hecho, no puede hacer su B2, no puede llegar a la evidencia porque llegó a corte, el asilo estaba tan malo que el abogado le dijo, este asilo, esto es una orden de deportación segura, y de hecho tiene orden de deportación. Entonces le dije, mira, yo no puedo ser deshonesta contigo, quitarte el dinero, que tú me pagues, hacerte que tengas tu B2 aprobada, pero no vas a poder nunca llegar a la residencia porque con una orden de deportación no vas a poder. Entonces esa es la importancia de asegúrense, así lo hagan ustedes mismos, tal vez ustedes lo hacen ustedes mismos y siguen tan bien los detalles y son tan meticulosos que pueden llegar a tener probablemente más éxito. Si no tienes dinero, no lo hagas con cualquiera que te hace el favor, hazlo tú mismo. Busca de esta forma y hazlo tú mismo. Pero lo importante es eso, buscar especialistas en el área, para que lo hagas bien. Bueno, amigas, amigos, vamos a darle cabida a las preguntas de ustedes y por supuesto aquí ya estaría el señalista para responder. Si abandoné mi caso de asilo y quedaron los derivados, ¿qué puede pasar? Ellos quedaron con TPS. Bueno, lo bueno es que tienen TPS. Entonces con el TPS tienes un estatus de protección temporal, tal cual es el TPS, ¿ok? Los que, al tú abandonar tu asilo, los derivados o beneficiarios inmediatos de tu asilo quedaron sin asilo también y esas personas que quedaron sin asilo solamente con TPS tienen dos alternativas. Una, buscar una alternativa migratoria, ¿ok? Para que sencillamente puedan llegar a la residencia un empleador que los puede pedir, como hemos dicho, infinidades de veces, EB1, EB2. O si tú tenías un asilo válido, pero abandonaste porque tal vez llegaste a residencia por otro camino o otro tipo de petición, esas personas, ¿ok?, que se derivaban de tu asilo pueden hacer su propio asilo y caen dentro de las excepciones para hacer el asilo fuera del año, para que los pueda llevar a residencia. Porque recuerden una cosa, el TPS existe, pero yo no quiero que se duerman en las esperanzas del TPS. No, es que tengo TPS y me gané la lotería. No, el TPS es una solución hoy, pero depende mucho del gobierno y depende mucho de los cambios migratorios. Claro. No, y es temporal. Es temporal. De hecho, se expide y tiene que renovar. Y se expide y tienes que renovar. Y depende, a veces, el gobierno espera tres días antes de que se vaya a vencer para decir, sí, ok, lo vamos a renovar de nuevo. Exacto, exacto. Justamente en referencia al TPS, luego de la toma de los biométricos, ¿en cuántos días debería llegar el permiso de trabajo? Bueno, el permiso de trabajo es una lotería. Hemos tenido asilos, permisos de trabajo por TPS en la oficina en dos semanas, en semana y media, pero hemos también tenido en tres, cuatro semanas, en tres, cuatro meses. No es un tema necesariamente de días, es un tema de lo que inmigración considere que necesita para aprobártelo. Pero si ya lo hiciste, estás en el camino correcto. Te consultan mi esposo y yo, bueno, tenemos solo una carta de concubinato legalizada. ¿Esto es válida para aplicar el parol o alguna visa por grupo familiar? No, en Estados Unidos la ley exige, ok, que estés casado legalmente. El concubinato para los efectos legales en Estados Unidos no es un matrimonio válido, ok. Viene siendo un matrimonio de hecho, vamos a llamarlo así. No, entonces es preferible, como siempre le digo a la gente, si ya estás viviendo con tu pareja, ya tienen esa carta de concubinato, tienen un mundo hecho, ve, aquí es muy sencillo casarte. O sea, que vas a la corte, pides una licencia, en dos días te estás casando. Exacto, cásate, pues, es la recomendación. La ley de registro de vivienda para extranjeros, ¿aplica para quienes vivimos en Estados Unidos? No sé, no sé a qué se recomienda. No sé, porque este tema, recuerden que es sobre todo migratorio lo que maneja la doctora. Te consultan esto, mayerly arroba yaconalow.com. Claro. ¿Es un correo válido? Sí. Ese es mi asistente, ese es el correo válido para pedir una consulta, para hacer algún tipo de pregunta aleatoria que tal vez entiendan las filtras y me la envíe a mí, yo con todo. La cita de CBP-1 se puede pedir desde Panamá, pensé que era solo desde México, bueno, lo acabas de comentar al principio, ¿no? Correcto, acuérdense que hay una situación de crisis. Exacto. Entonces pueden pedirla. Ok. ¿Qué sabe? ¿Estoy en el registro que realiza la ACNUR en Ecuador? ¿Está al tanto de ello? No, no estoy al tanto de eso. Realmente el tema, sabes, humanitario de afuera ha cambiado tanto y se sigue haciendo mucho, este, y es muy dinámico. Todos los días sale algo diferente, inventan listas distintas, hacen cosas diferentes. Yo solo le digo, manténganse a tono. El mejor lugar también para mantenerse muy informado es la página de USCIS. Si se van a la página de USCIS, está en muchos idiomas, incluyendo español, obviamente, ahí pueden llevar las noticias, lo último que está ocurriendo y lo último que está siendo aprobado por inmigración. Entonces ahí lo pueden mirar bien. Alguien justamente, hablando yo, que siempre hago mi conferencia de mitos y verdades, ayer alguien en una cita telefónica conmigo me decía que lo llamaron y le dijeron que aplicara rápido a la EB2 porque la ley iba a cambiar. Yo no he escuchado nada, la ley de EB2 por interés nacional tiene más de 30, 35 años, no se ha movido, hay casos que han regido la parte de interés nacional, el análisis de interés nacional, pero no significa de que cambie la ley de interés nacional. Lo que sí es bastante dinámico es el impacto del gobierno o la administración que esté mandando en el momento en la apertura o no a las aplicaciones migratorias, pero no es un cambio a la ley. Te consultan, Yesenia, tengo solicitud de asilo para mi permiso de trabajo, no he podido solicitarlo porque me llegó corte. Aunque tengas corte, puedes solicitar tu permiso de trabajo siempre y cuando el reloj no sea parado. Es decir, hay un reloj y hay mucha gente que cuando los pasan a corte, si tú pides que te vuelvan a dar la corte, te paran ese reloj que cuenta a tu favor esos 150 días para el permiso de trabajo. Si es así y tienes TPS, aplica el TPS y aplicas a tu permiso de trabajo porque entiendo que a veces hay personas que no están listas porque no tienen abogado, porque no saben cómo es el trámite de corte y se están tratando de enterar un poco más, pero sencillamente pueden hacerlo. Si tienes TPS, puedes aplicar el permiso por el TPS o si estás en corte y tú no has pedido en ningún momento una reprogramación de entrevista, no importa que estés en corte, puedes pedir tu permiso de trabajo. Si ya pasé el año dentro de Estados Unidos y no logré introducir asilo, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, primero hay que saber por qué no pudiste introducir el asilo. Si estabas enfrentando alguna enfermedad, algún reto económico importante, si estabas en el asilo de otra persona pero te divorciaste o esa persona determinó retirar el asilo, puedes caer dentro de las excepciones para hacer el asilo fuera del año, ¿ok? Esa es una parte importante. Pero si no, ninguna de las anteriores, ¿ok? Tienes primero que si eres de Venezuela puedes aplicar definitivamente al TPS o tienes que buscar algún otro alivio migratorio. Por ejemplo, si tienes una pareja ciudadano americano o una pareja residente permanente y tú no has acumulado estadical, ¿ok? Te puede pedir. Ayer justamente publiqué yo una petición familiar que salió aprobada en la oficina en menos de 10 meses, más o menos, se demoró. Y yo siempre le digo a las personas, hay gente que me dice, y esto lo hemos hablado aquí muchas veces, Sergio. Hay gente que me dice, bueno, pero es que me dijeron que la petición para mi hijo mayor de 21 años se demora como 5 años. Digo, bueno, si tú nunca aplicas, el reloj nunca va a estar a tu favor. Eso es una realidad. Entonces aplica. O sea, aplica allí, amarras esa fecha y esos 5 años van a transcurrir. Si 45 años, hace 5 tenías 40. Claro, exacto. Aquí alguien habla acerca de cuánto puede tardar la solicitud de residencia si aplico porque, bueno, aquí le faltó algo, pero me imagino que es su esposa o su esposo ciudadano americano. ¿Cuánto puede tardar la solicitud de residencia? Mira, he tenido varias que hemos hecho en la firma en enero, febrero de este año y ya están aprobados. Pero tengo dos casos en unos estados, como por el medio de Estados Unidos, puede ser que la solicitud de residencia depende de la oficina local, de la oficina que, la jurisdicción que te corresponde de acuerdo a tu domicilio. Hay unas oficinas más pequeñas, un poco más lentas, hay oficinas más grandes, pero también más llenas. Todo depende. Las que hemos hecho en Florida han salido bastante rápido. Yo diría unos 6 a 8 meses en promedio. ¿Como residente puedo pedir a mi madre? Como residente, no, tienes que ser de ciudadano americano. No le tengan miedo al examen de ciudadanía, porque esa es otra cosa. Mucha gente tratando de irse alrededor del examen de ciudadanía para no presentarlo. Entonces me llaman a decirme, bueno, pero es que ya yo tengo no sé qué tiempo aquí, yo no me he sentido bien y mi salud no está bien. Señora, vaya y estuve un poquito. De acuerdo, el examen de ciudadanía tiene diferentes parámetros para presentarlo en español, para no presentarlo incluso, pero la mayoría de las personas que me han llamado son personas que no caben en esas excepciones. Se presenta el examen y puedes pedir a tu mamá. ¿Con visa B2 puedo pedir permiso de trabajo? Sí, tienes la visa B2, pero también tienes el ajuste de estatus, que es ya la visa B2 sola, no. La visa B2 te da el privilegio de poder aplicar a la residencia. Y cuando hablo del privilegio es porque es un estatus donde muchos quisieran estar. Me encuentro en Perú con estatus legal y con empresa, dice esta persona. ¿Puedo aplicar al TPS? No, porque estás en Perú, tienes que estar en Estados Unidos. Perdón, pero es que claro, ¿hay algún mecanismo para irme de manera legal y ordenada? Bueno, contacta a un especialista, tienes aquí la doctora Yacona, si quieres, puedes contactarla, arroba Yesenia Yacona. Hay muchas opciones, como siempre hemos hablado. Hay un abecedario completo de visas, ¿no? Muchas. Yo te invito a que contactes a la doctora Yacona y puedas en todo caso presentarle allí tu caso y a ver qué pueden manejarse. A ver, tengo doble nacionalidad, venezolana y española. Viví los últimos tres años en España. Ahora estoy en Estados Unidos. Me dicen que no aplico para TPS. ¿Hay alguna solución? Ok. Al haber sido española ya y haber estado en España los últimos tres años, sí te puede descalificar para el TPS. Pero, señores, yo sigo insistiendo. No hay peor diligencia que la que no se hace. A veces, cuando es así, tú puedes aplicar. Tú tienes que abiertamente decirle inmigración la información correcta. Estas son mis dos nacionalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Inmigración probablemente te va a mandar un request for evidence, donde te va a pedir explicación, ¿ok? O te va a mandar una intención de negar el caso, porque te va a decir, bueno, usted viene de España, es española, entró probablemente con pasaporte español, entraste con esta y tienen todos ellos todas las razones. Pero siempre, definitivamente, puedes dar una explicación. ¿Por qué no podrías volver a España? ¿Por qué decidiste venir a Estados Unidos y das la última abrazada? Esta mañana, justamente, me terminé yo de ver, no sé, Sergio, si te has visto la película de Nayar, la nadadora. Yo me quedé así como, o sea, a mí en la cabeza se me fue como en todas las direcciones. Yo dije, señores, no se rindan, no se rindan. Te dice todo el mundo que no puedes aplicar el TPS por eso. Bueno, está bien, mira, el TPS no es una aplicación que cuesta excesivamente una cantidad de dinero, son aplicaciones económicas dentro de todo, respetando la capacidad económica de cada persona, definitivamente. pero inténtalo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con intentarlo? ¿Qué vas a quedar de brazos cruzados? No, lo que puedes quedar de brazos cruzados, claro. Residente permanente en otro país. Doble nacionalidad. Entraron con esta y venían de diferentes países. Y tienen este país aprobado. Entonces, no dejen de intentarlo, por favor. Les voy a escribir aquí el nombre de la película porque ya veo que la están pidiendo. Y a de Nayang. Sí, buenísimo. Lo comentamos el viernes pasado. Yo grabé también y hice mi recomendación por mis historias de Inglaterra. Excelente. Tiene muchos mensajes en esa película. O sea, muy buena. Muy buena. Los mensajes. Lo que yo rescaté, incluso se lo escribí esta mañana a mi equipo de la firma, fue que no podemos hacer nada solos. Si yo estoy sola en mi firma y no tenemos, por ejemplo, esta comunidad tan interesante, la verdad es que tendría como poco sentido. Y yo creo que a ti te pasa lo mismo. Así es, así es. A ver, tengo aquí, entré en septiembre y ya va, déjame leer bien porque me dominó cómo completarlo por aquí. Llegué menos de un año, tengo corte para el 6 de diciembre. No hice asilo, pero apliqué a TPS. ¿Eso está bien? No hice asilo, pero tiene TPS. ¿Y por qué tiene corte si no hizo asilo? Sí, no entiendo. Llegué menos de año, tengo corte para el 6. Si necesitas asilo, ¿cómo tienes corte? Y no, que pregunto la doctora. Claro. A menos que entró por frontera y por esa razón tiene corte, pero no aplicó la asilo. Entró por frontera, ya lo hice. Sí, ok. Bueno, aplicaste por el TPS, te montaste en el salvavidas. Exacto. Tú estás tranquila allí. Sí, pero igual, ¿qué pasa con ese asilo? Que ahora me llamó la atención. Bueno, hay que mirar cómo ella puede probar, o él puede probar, no sé si es una mujer. Es una chica, sí. Ok, hay que probar cómo ese asilo tiene razones de que sea válido, cómo ella va a evidenciar de que tiene razón para pedirlo, para que se lo aprueben, definitivamente. Esa es una parte importante. Pero no es, como yo siempre he dicho, no es igual hacer un asilo donde tú no tienes más opciones. Te quedas literalmente desnudo en corte, porque si usted sale de ahí y el juez dice negado, hasta ahí llegamos. De ahí nos tenemos que ir a apelar y hacer 20 mil inventos que cuestan dinero. Y cuando hablo invento lo hago con todo el respeto de la ley migratoria, pero es muy difícil ganar, por ejemplo, una apelación en corte de asilo, bastante complicado. Entonces, no es igual hacerlo, pero tienes ese plan B, ese amiguito de este lado diciéndote, bueno, aquí está el TPS, si no te va bien en corte porque el juez no crea en tu asilo, por lo menos tienes el TPS, no tienes que salir mañana del país. Ella dice que no solicitó el asilo. No lo solicitó. Bueno, si tienes el TPS, probablemente, entonces no sé por qué le están poniendo corte, depende de los documentos que le llenaron en frontera. Ok. ¿Cuánto tiempo debo para hacer o tener para hacer un ajuste de estatus si estoy como turista? El turista no puede hacer un ajuste de estatus porque el turista no, la visa de turismo no te da derecho a aplicar a un ajuste de estatus. Para que puedas aplicar un ajuste de estatus, tienes que tener una petición migratoria, es decir, de inmigrante, aprobada o pendiente que te dé el beneficio de poder aplicar a la residencia permanente. La cita del TPS se puede reprogramar porque dice la persona que le remolcaron el carro y ahí tenía todos los documentos. Oh, my God. Se puede reprogramar. Tienes que llamar lo más antes posible al departamento de inmigración y decirles, incluso lo puedes hacer en línea. Puedes meterte en línea y decir que no puedes. También hay que mandar el número de caso, etcétera, etcétera. Pero tienes que hacerlo cuanto antes porque la importancia de asistir a los biométricos es que, por un lado, ya empiezas a avanzar el estudio o el análisis de tus huellas ante el FBI y ante el gobierno de Estados Unidos para asegurarse de que no eres una persona que está siendo buscada en otro país o que tiene crímenes o lo que sea. Pero si no vas, te pueden cerrar el caso por no haber ido porque lo consideran abandonado, no fuiste. Entonces tienes que comunicarte a la brevedad. Bueno, voy a darle cabida a unas tres preguntas más para ir cerrando, Yesenia. ¿Un primo hermano puede pedirme a mí siendo su familia o a mi esposo, que es colombiano nacionalizado en Venezuela? ¿O cuál de los dos sería mejor pedir? No entiendo esto del pedir. No sé si es por parol o no entiendo. Parol y si en estadía legal en Estados Unidos puede pedirlo, pero no hay ningún tipo de petición familiar directa como hermanos, padres, hijos, esposos, para los primos, los tíos, los sobrinos, abuelos. Desafortunadamente eso no está dentro de la BCD. Sí. ¿Qué tiempo demora la EB2 y cuál es el costo aproximado del proceso? Porque soy profesional de Cyber Security y la doctora daba hace unos días comentarios de ello, por cierto, con varios años, 15 años de experiencia, cuento con certificaciones, etc. ¿Pero qué tiempo puede demorar la EB2? La EB2, pendiente ante inmigración, puede demorar en promedio de 5 a 7 meses. Eso es lo que se demora. Esta semana justamente recibimos dos aprobaciones. Una llegó en dos meses y otra en tres. Incluso están publicadas en mi página de Instagram para que vieran los tiempos, más o menos de lo que se está demorando, más sigue siendo como el promedio de 5 a 7 meses. En temas de costos hay que analizar el caso. Estos van muy alineados con si estás fuera del país o dentro del país, cuántas personas van en el grupo familiar, qué tan complicado es el caso, o qué tan sencillo es el caso. A veces las personas piensan que califican para una EB2, pero tal vez la EB1 es el mejor camino. Hay mucho que comentar por allí. Mira, aquí alguien quedó con una duda y la entiendo. Teniendo TPS no sería entonces necesario tener asilo. Es que son dos cosas distintas. El TPS es una protección temporal que se vence y tienes que ir renovando, 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 pero te permite limpiar o sanear el estatus migratorio que tengas en el país. Y te permite, por ejemplo, si tienes un asilo en corte que no va a prosperar, que tu abogado te está diciendo, mira, este asilo no está sólido. Los casos de asilo son complicados, señores. Estamos hablando de un 11% más o menos a nivel nacional de aprobaciones de asilos políticos. Entonces ese TPS te puede permitir cerrar ese asilo y quedarte con el TPS. Sin embargo, el asilo te puede, en el caso de que sea aprobado, llevar a residencia, el TPS no te lleva a residencia. El asilo puede demorarte 5, 6, 7, 8, 10 años con el asilo pendiente y en ese tiempo lograr una certificación laboral o otro tipo de aplicación que te permite llevar a residencia, el TPS no. ¿Al enviar el resumen curricular a su oficina hay que enviar también los soportes del mismo? No, solamente el currículum, pero no tan resumen curricular. Un poco más currículum, porque a mí me faltan tan poquito que no me es posible evaluar bien el currículum. Más amplio, pues no resumen, sino más amplio para ella poder ver si aplica o no a una visa de interés nacional o qué tipo de visa, en todo caso, pueda aplicar. Agradecido Yesenia para cualquier, por cierto, contacto, arroba Yesenia Iacone, su número, su cuenta de Instagram, arroba Yesenia Iacone, su número telefónico es el 786-366-2632, 786-366-2632. Gracias, Yesenia. Feliz.